Lo que vamos a hacer hoy es presentaros qué es el New Economy and Social Innovation Forum. En español se va a llamar Nueva Economía, Sociedad e Innovación. Es el mismo significado, cambiamos un poquito la palabra para que el acrónimo Nessie no siga valiendo a todos cuando lo utilicemos y que un poco creemos la marca. O sea, explicaros también que lo que queremos hoy sobre todo, aparte de explicaros la gran idea de qué va a ser este foro, es invitaros a participar y vamos a explicar en qué podéis participar. Al final de mi presentación, tanto Alívia, como Silvia, como José, explicarán en diversos grupos de trabajo qué es lo que necesitamos de ayuda porque va a ser un evento colaborativo. Ese es el primer mensaje que os tenéis que dar. Cuesta mucho más hacer algo en colaboración, todos lo sabemos, pero es más, dura más y sirve más y es más bonito y más divertido. Pero también es verdad que lleva más trabajo. Pero la idea es hacerlo colaborativo para que empecemos a hacer cositas todos los movimientos de Nueva Economía juntos. Cuidaros también que en cualquier momento, si no lo habéis hecho ya, podéis apuntaros, veis un email en la pantalla que es el hello arroba y la página web. Podéis mandar un email ahí o a otro formulario que habréis visto también en el grupo de Facebook con vuestros datos para que os podamos incorporar a los equipos. Así que os pido que después de esta reunión, cuando acabéis, si os apetece estar en un equipo o en otro, que mandéis un email diciendo, oye, soy tal persona de tal lugar, me voy a participar en este equipo. Porque la idea es que ahora en verano vamos a formar los equipos para empezar a trabajar. De aquí a abril, que es el foro, pero ya en septiembre, como os explicaremos, vamos a hacer la presentación pública y va a haber muchas más actividades durante todo el año. Bueno, pues ahora os cuento de dónde nace la idea. Como ya muchos sabéis, yo dirijo el Global Hub por el Bien Común, el Global Hub for the Common Good, que es una fundación sin ánimo de lucro, que la ponemos en marcha porque nos damos cuenta, personas que estamos en economía del bien común y en otros movimientos, que nos falta colaborar entre movimientos. Todos defendemos la colaboración, pero no estamos colaborando lo suficiente entre todas las personas que estamos trabajando por una nueva economía. y nace con la visión, no solo de colaborar, esa sería la forma de operar, sino de crear un nuevo modelo. Necesitamos un nuevo modelo económico, social y político a nivel global si queremos solucionar los grandes problemas que tenemos, si queremos alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, si queremos alcanzar los objetivos de cambio climático. Si no cambiamos el modelo, no lo vamos a hacer. Hay una persona que me ha cantado, que está en la escuela, si puede silenciar el micrófono. Muy bien, gracias. Bueno, pues esta es un poco donde nace la idea, ¿no? De esa visión de colaborar juntos para construir una nueva economía. Deciros que a partir de ahí lo que vemos es que estamos trabajando en algunas cosas juntos, pero no hay un lugar de encuentro. No hay un lugar donde la economía colaborativa, la economía del bien común, la economía social, la economía solidaria, la economía circular, la economía azul, la economía verde, la economía de todos los colores, se encuentre y veamos qué tenemos en común, en qué nos diferenciamos y sobre todo qué podemos hacer juntas. Y por eso surge la idea, a partir de varios talleres que hicimos, de hacer un encuentro físico, un gran foro, donde nos encontremos y trabajemos todas las personas juntas para ese gran objetivo, como veis ahí, de crear una nueva economía. Dentro de esa idea de crear una nueva economía y de crear un foro de encuentro, que va a ser este foro en abril del año que viene en Málaga, va a ser internacional, aunque va a ser en Málaga, surge la idea de hacer, ¿qué es eso la nueva economía? ¿En qué se basa una nueva economía? ¿Qué objetivo? ¿Qué valores? Y surge la idea de hacer un manifiesto por una nueva economía. ¿Sabéis que normalmente los manifiestos, si quisiéramos hacer un manifiesto, las personas que estamos hoy aquí nos juntaríamos, lo escribiríamos y saldríamos a la calle para buscar apoyo. Pero esto lo vamos a hacer al revés. Lo que vamos a hacer es, hemos preparado cuatro preguntas y vamos a preguntar a gente de todo el mundo, a través de vosotros, si queréis, a través de organizaciones, universidades, ONGs, empresas, de todo el mundo, vamos a preguntar a la gente, ¿cuál crees que debería ser el objetivo de la economía? ¿Cuáles crees que deberían ser los valores que mueven la economía? ¿Qué cinco, siete palabras te imaginas en un manifiesto por una nueva economía? ¿Y qué dos o tres frases? Y con toda esa información la recopilaremos, será un trabajo muy interesante de análisis y haremos un primer borrador de cómo tiene que ser ese manifiesto y ya con personas y voluntarias de todos estos movimientos y de distintas organizaciones, haremos un texto final. ¿Hay alguien con el micrófono abierto? Por favor, si lo podéis apagar, mejor. La idea del manifiesto la presentaremos con el lanzamiento de todo el foro, de todo el proceso, que será el 16 de septiembre. Luego pondremos un plan. Lo que queremos es desde septiembre que mucha gente conteste. Podéis poner, como luego también nos explicará un poquito Alicia, podréis poner en vuestras páginas web que tenéis el cuestionario para que la gente responda y todo irá a una misma base de datos. Podéis hacer talleres, reuniones para hacer una actividad educativa donde responder esas preguntas. Habrá muchas formas de cumplimentarlo. Y el tercer gran objetivo del foro, de Nessie, es que hagamos cosas juntos, todas las personas, organizaciones, movimientos, que queremos una nueva economía. Y nos queremos centrar en tres niveles. Porque ya se están haciendo cosas a nivel de campañas, ya están haciendo alguna cosa a nivel de llegar a las empresas, pero no estamos haciendo lo suficiente a la hora de ir a las instituciones. ¿Puedo hacer un micrófono abierto, por favor? Si lo podéis silenciar, abajo a la izquierda, para que no entren ruidos. Eso que pone en inglés, Advocating Together, es presentar propuestas a las instituciones públicas juntos. A gobiernos regionales, nacionales, a la Unión Europea, a las Naciones Unidas. Ir juntos con propuestas concretas. Un ejemplo, la economía del bien común ha presentado su propuesta, su dictamen a la Unión Europea. La economía colaborativa también. La economía circular también. La economía social y solidaria, incluso con la comisión, han hecho más cosas. Pero no hemos hecho nada juntos. A mí me decía alguien en Europa así, ¿no es todos juntos diciendo esto es una propuesta concreta para lo que sea, para comercio, para compra pública, para cómo la Unión Europea debería funcionar en tal cosa de la economía? Tiene mucho más fuerza. Bueno, pues es uno de los objetivos. Identificar en qué podemos ir juntos, ya sea la Unión Europea o un ayuntamiento, porque también en muchos ayuntamientos estamos yendo por separado a decir, haz economía circular, haz economía colaborativa, haz economía social. Bueno, hagamos una propuesta, ¿no? De cómo un ayuntamiento puede integrar todas estas nuevas miradas. Y no solo hacer propuestas, sino, como veis, implementing together, implementación conjunta, ayudar, asesorar a esa parte pública, a que sepan implementar lo que les proponemos. Y, por último, que haya mucho networking. Que haya muchas cosas que no tengan que hacer grandes acuerdos, sino que una persona con una universidad de un país, con otra empresa de otro lugar, se conozcan en el foro y acuerden a hacer algo juntas. Eso también es algo que esperamos. Esos serían los objetivos. ¿Y quién está ya detrás de todo esto? Porque esta idea que empezó hace unos poquitos meses ya va tomando forma. Hemos conseguido el apoyo de las autoridades locales, que es importante para todo el tema de logística y del lugar, que en este caso es el Ayuntamiento de la Diputación de Málaga. Está Global Hub como promotor y comprende como el partner local. Pero ya hemos conseguido, lo cual es un logro, de todas las que tenéis aquí, verbalmente, y solo faltan tres o cuatro de oficialmente, el OK a participar. Estas redes que veis aquí son un poco las que representan alguna mirada de la nueva economía. Posiblemente hay más que puedan entrar. Y lo que les hemos pedido es que ayuden a coorganizar, que nos den su visión de la nueva economía, participen en la comunicación, en el contenido, en todo. Con lo cual, es un logro que todas estas redes, hay redes de, como veis, hasta de banca, ¿no? La de la banca con valores, ciudades en transición, el comercio justo, que todas ellas participen juntas y colaboren en construir este gran proyecto. Pero, como veis, hay dos cajitas en blanco. Ahora tenemos el trabajo por delante y aquí una primera invitación a colaborar, que es el buscar partners, o sea, empresas, universidades, ciudades, municipios, cualquier tipo de organización o ONG que quiera participar, apoyando en comunicación, en contenido o incluso sponsorizando, porque hace falta tener cierta capacidad para poder pagar viajes, para poder pagar a alguna persona, etc. Y, sobre todo, hace falta equipos de trabajo, que luego explicaremos, que es un poco la invitación, a que quien quiera voluntariamente se pueda incorporar a un equipo de trabajo. ¿Cómo vamos a trabajar en una economía? ¿En qué temáticas vamos a trabajar? Bueno, pues hicimos hace poquito en Málaga una sesión con 30 personas donde lo que pretendíamos era saber en qué temas queremos trabajar todas las organizaciones de forma conjunta. Y, como veis, ahí se decidió ir a algo muy sencillo, que luego va a ser más complejo, y se decidieron cuatro grandes áreas que queremos transformar, que creemos que se tienen que transformar para que la nueva economía sea posible. Tenemos que transformar las organizaciones, las empresas, las ONG, cómo queremos que sean en el futuro. Tenemos que transformar las ciudades, el lugar en el que vivimos, también, posiblemente, los pueblos, o las naciones, o los continentes, o el nivel internacional. Tenemos que transformar el dinero, la banca, las finanzas, la inversión, para que se funcione de una forma distinta. Y tenemos que transformar la educación y el conocimiento en un sentido muy amplio. O sea, no solamente la educación reglada, sino los medios de comunicación, las redes sociales, cómo queremos que funcionen, cómo deberían funcionar para que realmente sea posible hablar de una economía diferente a la que tenemos ahora. Esas son las grandes áreas y, como veis, creemos que todas estas organizaciones, más otras que puedan participar, tienen su visión y van a tener su aporte. La idea es que haya mucho intercambio de experiencias y de opiniones. Y ahora veis que también hemos definido lo que llamamos drivers of change, o, digamos, factores de cambio. Cada uno de estos factores, el tener un propósito social en tu organización, el poner el bienestar o el bien común por delante del fin económico, la democracia, la colaboración, el trabajar a nivel local, el tema de género, el ecofeminismo, la sostenibilidad, la igualdad, la tecnología, el consumo, el comercio, el estilo de vida, muchos más. Todos estos factores los intentaremos debatir para cada uno de estos bloques. Es decir, si hablamos del mundo de la empresa, si hablamos de cómo incorporar estos factores a una empresa, la vamos a transformar. Si hablamos de cómo incorporar estos factores a nuestra ciudad, vamos a transformar nuestra ciudad. Si hablamos de que estos factores tienen que ser algo que la gente aprendamos, entendamos, conozcamos, también vamos a transformar la forma en la que nos educamos y la forma en que compartimos el conocimiento. Y, por supuesto, si lo aplicamos a la banca y a la inversión y a nuestra relación con el dinero, pues también vamos a conseguir transformarlo. O sea, todo esto será parte del contenido que estamos en proceso de abrir ese debate y de hacer muchas actividades para avanzar. ¿Cuál es el plan y cómo vamos a hacer todo esto? Porque ahora estamos en el verano, pero tenemos que llegar a abril del... Bueno, en verano los que estamos en el hemisferio norte, en invierno los que estamos en el hemisferio sur y tenemos que llegar a abril del año que viene a Málaga. Pues la primera fecha es el 17 de septiembre. El 17 de septiembre va a ser la presentación pública, será en Málaga, pero queremos hacer una presentación muy grande en redes sociales. Con lo cual habrá que hacer mucho movimiento para que llegue a mucha gente del mundo que este proceso se inicie. Y el Nessie no va a ser simplemente un foro en Málaga en abril. El Nessie va a ser, y esto ha sido algo que ha surgido por las conversaciones y las ideas que habéis ido aportando, el Nessie va a ser un foro permanente de diálogo entre gente que quiera hacer una nueva economía. Y ese foro permanente va a tener eventos propios que ha habido gente que ya se ha ofrecido a organizar y también va a intentar otros eventos que ya existen de alguna de estas redes para conectarlos. Es decir, hasta ahora vamos a un evento, está muy bien, aprendemos mucho y se acaba el evento y ya está. Lo que queremos es que si se trabaja algo en un evento sobre, por ejemplo, consumo responsable, que lo que se concluya allí, o acciones o proyectos que salgan, en el siguiente evento se presente o se debata o se cuente cómo vamos avanzando en ese tema. Y en el siguiente, y en el siguiente. La idea es hacer un proceso encadenado donde veamos que vamos consiguiendo algo y muy encaminado a acciones concretas. Lo que queremos es que sí, haya debate, pero en todos los eventos haya una llamada a la acción. ¿Y ahora qué hacemos? ¿En qué nos comprometemos? ¿Proyectos pequeñitos o grandes o medianos? Nos da igual. Y como veis aquí, ya hay algunos. En septiembre va a haber uno en Londres con uno de los organizadores, que es la Economies of Happiness, la economía de felicidad, que es la organización internacional por la localización, que trabajan por una economía local. Y ya va a haber un primer evento donde se trabaja el manifiesto, donde hablemos de cómo aplicar la economía a nivel local. En Barcelona, en el WISER, en FES de octubre, también participaremos. El WISER es una de las organizaciones que participa. En Madrid hay un grupo de personas que ya han propuesto hacer un evento, que posiblemente sea en octubre. En Río de Janeiro, en Colaboramérica, nos han invitado a tener un espacio para hablar de Nessie, que Río Colaboramérica está dentro del proceso. En Bruselas nos han ofrecido hacer un evento también, para intentar llegar a la parte política de la Unión Europea. Y hay gente que ya habla de París, de Berlín, y cualquier lugar en el que estéis, y creáis que se puede organizar algo. Puede ser una conversación de dos horas, puede ser un desayuno, puede ser un evento de un día, y puede ser en una o las cuatro de las temáticas grandes que hemos visto, o en alguno de los factores de cambio que hemos visto, en lo que os apetezca hablar. Pero sí que es importante que siempre intentéis invitar a muchas miradas de la nueva economía, incluso a aquellos que no están en la nueva economía y queremos que compartan con nosotros y que colaboren. O sea, no queremos ser exclusivos, sino inclusivos. Y, por supuesto, podéis mandar vuestras ideas y podéis colaborar. Es una de las fórmulas de colaboración. Y todo ello va a ir acompañado de un plan de comunicación que no solo serán los eventos, sino serán muchos movimientos en redes sociales, webinars, si queréis organizar una webinar sobre un tema. Lanzaremos un blog, un canal en YouTube, donde haremos entrevistas, donde hablaremos de muchos temas. O sea, vamos a intentar hacer, abrir la conversación, que sea habitual cambiar de hay que transformar la economía, todos estamos de acuerdo, ahora cómo lo hacemos, qué proyectos hacemos. Creemos que eso sea casi algo del día a día, no muy exclusivo de unos poquitos. Y ya la última parte de la presentación, estos círculos que veis aquí, esto tan complejo, es la forma en la que queremos autogobernarnos o organizarnos. Como queremos hacer las cosas según los valores que vivimos, en vez de definir cómo va a ser todo y buscar gente que quiera ayudar y ya está, o subcontratar gente, lo que hemos hecho es una forma muy holocrática por círculos de funcionamiento. En verde, veis lo que van a ser grupos de trabajo y en azul, lo que son, digamos, organizaciones, instituciones involucradas. Lo más importante es lo verde, lo otro, digamos, es un apoyo institucional que está bien, que es importante, pero necesitamos que entre todos hagamos trabajo. Insistir en que el objetivo es que colaboremos juntos. O sea, independientemente de lo bien o mal que salga en Málaga, si en Málaga ese día el catering no nos gusta, no pasa nada. Lo importante es que el grupo de catering han estado trabajando, pensando que el catering tiene que ser ecológico, gente de economía colaborativa ha sugerido que, porque no alguien que sea una cooperativa o gente de economía social y gente de economía bien común, que porque no se hubiera un beneficio se destina a algo. Eso es lo interesante, que en los grupos de trabajo empecemos a compartir. O sea, el proceso, lo bonito, el objetivo, se consigue hoy mismo, en esta conferencia ya que hay tanta gente. Y os explico un poco la visión grande de los equipos y luego tanto Alicia como Silvia como José si está ya con nosotros explicará cada uno de sus bloques. Hay una parte de coordinación que ves en el medio que no es más que la suma de los coordinadores que vaya viendo en cada equipo. En la parte de arriba ves contenido, equipo de contenido. Yo voy a llevar la parte de contenido y hay cinco subequipos. Las cuatro temáticas que habéis visto, la banca y finanzas, las organizaciones, las ciudades y educación y conocimiento más el equipo de manifiesto. Luego os va a contar Alicia qué va a haber en el equipo de manifiesto. Os contará también Alicia qué va a haber en el equipo de finanzas. O sea, qué podéis hacer, qué necesitamos y cómo podéis contribuir. Os explicará luego Silvia cómo podéis participar en el equipo de comunicación que es el que está abajo y los equipos pequeñitos, bueno, pequeñitos, subequipos de prensa, redes sociales, cómo transformar el contenido en algo que se pueda comunicar, audiovisual, diseño gráfico, habrá que hacer memes, imágenes, etcétera. Esos son algunos de los subequipos. Y en producción, lo va a llevar José, está toda la parte del voluntariado, cómo hacer una buena gestión de todo el voluntariado que va a haber alrededor, toda la parte logística local, transporte, alojamiento, etcétera, catering, y la parte de lo que llamamos decoración, digamos, la ambientalización del lugar. Queremos que sea muy especial el lugar donde se realice el foro y que realmente esté acorde con los valores. Empiezo yo contándoos los cuatro tracks y luego le doy paso a Alicia para que cuente el manifiesto y la parte de finanzas. Simplemente deciros, lo que esperamos de la gente que os apetezca contribuir a cualquiera de estas cuatro temáticas, bancas, organizaciones, ciudades y educación, es que nos ayudéis a crear el contenido sobre el que queremos debatir o que queremos transmitir. ¿Esto qué significa? Aunque algunas organizaciones nos van a dar contenido, por ejemplo, en Banca, la Alianza Global de Banca con Valores, nos darán posiblemente vídeos, mensajes, ideas que ellos creen que son importantes debatir, pero ellos posiblemente no van a darle forma a ese contenido. lo que haremos nosotros será qué temas hay que hablar y pongo un ejemplo. En este primer track igual hay que hablar de cómo se crea el dinero, el dinero soberano, de monedas complementarias, monedas locales, etcétera. ¿De qué formas de financiar más allá de las tradicionales hay? De crowdfunding, etcétera. De platform cooperativism, que es una forma nueva que hay de hacer plataformas cooperativas para financiar. Bueno, hay muchas cosas que se ponen debatito ahí. Ese contenido tendremos que definirlo, tendremos que buscar qué contenido de valor ya existe, vídeos, artículos, documentos y crear nuevo contenido. Y ahí podéis tanto buscar contenido que existe, decir, oye, yo conozco esto que es muy interesante o esta buena práctica o me comprometo a hacer un artículo sobre este tema o con esta otra persona o estas personas me apetecería hacer un pequeño vídeo de un minuto explicando este tema o hacer una webinar sobre esto. O sea, eso sería lo más interesante, crear contenido de valor. Vale, pues eso sería para cada uno de estos cuatro tracks, lo que esperamos y os apetece que nos contéis lo que ya existe o conocéis que ya existe y le demos forma para que en comunicación la gente de comunicación lo transmita y también que creemos contenido nuevo sobre esa temática. Y ya le doy la voz a Alicia para que os cuente qué esperamos o qué se puede hacer en el grupo de manifiesto y en el grupo de final. Gracias, Diego. El manifiesto como os ha comentado Diego al principio es un proceso que hemos empezado ya un poco pero sobre todo va a ser con el día 16 de septiembre en el día en el que se va a realizar la rueda de prensa sobre Nessie en Málaga y ese día también vamos a lanzar el manifiesto que es un proceso que empieza entonces y va a seguir hasta abril de 2017 en Nessie y la idea como comentaba Diego también es hacerlo bottom up es decir que no lo decidan los cuatro que están trabajando en Nueva Economía sino que sea un proceso en el que impliquemos a cuanta más gente mejor y a cuantas más organizaciones y asociaciones mejor. Entonces aquí es donde necesitamos un equipo necesitamos a gente uno para diseñar lo que es la estrategia de difusión y creatividad también es decir no queremos tampoco que sea un manifiesto aburrido solo texto sino que queremos que sea que podemos jugar con ello y también atraer a gente joven a gente de distintas áreas entonces para ello es necesario es necesario realizar algunas acciones y sobre todo lo que es la difusión difusión es la mayoría de vosotros estáis en asociaciones organizaciones etcétera sería que pongáis lo que es el manifiesto os paso el link ahora por el chat porque está en la web ya y entonces sería aquí lo acabo de poner en el chat entonces ahí hay las instrucciones para compartirlo en social media para después ponerlo también en lo que es en la web para encostar en la web y después pasarlo a lo mejor en lo que es vuestros newsletters en vuestras reuniones etcétera y también lo que sería más bonito es que en alguno de los talleres que realicéis en vuestras asociaciones o organizaciones es que todos juntos podáis rellenar el manifiesto y se puede hacer de las dos formas o bien individualmente cada uno por sí mismo responde las cuatro cuestiones preguntas del manifiesto o bien todos juntos hacéis un taller llegáis a unos resultados y entonces podéis hacer vuestra aportación conjunta hay las dos las dos variables entonces sería en principio esto realizar talleres o pasarla rellenar el manifiesto desde vuestra organización poner el link en vuestra web e invitar a gente y organizaciones a las que conozcáis y eso sería muy importante para que este proceso bottom up tenga sentido y puedan participar cuantas más personas mejor en la elaboración de este manifiesto esto como gran objetivo habrá un grupo de voluntarios también alrededor de este proyecto y os vamos a ir también mandando pues las instrucciones pero también con ganas de que seáis muy proactivos y nos podáis plantear como decía ideas creativas ideas para difundirlo más todavía esto sería cuestión al manifiesto entonces ya continúo con lo que son finanzas del grupo de finanzas hay dos temas uno es el tema de fundraising sponsorships y el otro la difusión de tickets de sponsors de fundraising empezamos un poco en Málaga el 28 de junio pasado que estuvimos ya en la thinking session y ahí ya definimos algunas estrategias y ya están preparados la base de los materiales para hacerla llegar a sponsors como comentamos es un evento muy grande hay muchas cosas por hacer y para ello necesitamos asegurar unas finanzas es por ello que este grupo es muy importante y lo que necesitamos es que con los materiales que hemos elaborado incorporando vuestro feedback o añadiendo más podamos presentarlo a bien organizaciones que vosotros conocéis sponsors instituciones etcétera hacerles llegar estos materiales para que quieran formar parte de Nessie ser digamos hay distintos paquetes de sponsorship esta información está en un Google Drive que os podemos hacer llegar entonces para que ellos formen parte también y no solo para que el logo esté en la web etcétera sino que es mucho más queremos también implicarles mucho más que sea mucho más creativo y entonces que nos ayudéis en esto también hacer llegar los paquetes de sponsorship a organizaciones que conozcáis o si queréis decir ah pues mira yo voy a hacer un poco de búsqueda y puedo hacerlo llegar a X organizaciones y entonces para eso también importante remarcarlo que también hay unos porcentajes si alguien consigue un sponsor pues hay un porcentaje es un 5% si tenemos que hacer digamos si nos lleváis un sponsor y nosotros hacemos lo que es todo el proceso o bien un 10% del paquete de sponsorship si ya lo enviáis cerrado entonces para que también tengáis una competición económica para ello entonces las personas de este grupo yo creo que aquí podría haber un grupo que se dedique más a ello y si no después en el fondo todos conocemos o bien alguna empresa o organización o institución a la que hacer llegar esta información entonces yo creo que es algo que podemos participar un poco todos y es como he dicho muy importante y el segundo punto la difusión de tickets esta estrategia está todavía por hacer pero sí que nos vamos a lanzar en ello ya a partir de septiembre cómo hacer llegar la venta de tickets a cuanta más gente más organizaciones y asociaciones posibles también y aquí también diseñar estrategias y bueno que cuanta más gente posible pues se interese por mes y quiera comprar las entradas estas serían los dos puntos principales y estaría genial pues luego ahora como hemos dicho ahora que en vos si tienes alguna duda le pasamos la voz a Silvia que está por ahí para que nos cuente comunicación hola buenas tardes a todos pues yo básicamente siempre decir que en toda cada una de las áreas que tanto ha comentado de contenido Diego como la de finanzas y manifiesto y la que comentará José sobre producción el tema de la comunicación es un asunto transversal que nos toca a todos pero desde el área esta concretamente nuestro principal reto es hacer llegar toda esta información que entendemos muy bien todos los que estamos aquí pero en la calle aún no ha llegado cómo conseguimos hacer que esta información llegue a la calle hacer esta pedagogía y fomentamos este diálogo tan necesario intergeneracional dentro del foro Nesi necesitamos crear mucha conversación pero no solamente entre nosotros sino abrirla y hacerla lo más popular posible y este es el principal reto que tenemos en comunicación detectamos varios grupos de trabajo en función de las competencias y la capacidad que tengamos cada uno en nuestras organizaciones más o menos distribuidos en medios de comunicación necesitamos atraer el interés de los medios de comunicación porque son un arma imprescindible para llegar a la ciudadanía estos medios de comunicación están distribuidos en diferentes países en diferentes zonas y para eso necesitamos estos satélites personas que allá donde estéis tengáis mano dentro de los medios de comunicación o tengáis capacidad para enfocar los mensajes de una determinada manera un momento que silencio ya está yo lo puedo silenciar desde aquí bien bueno pues el tema de medios de comunicación tenemos un hito muy importante en septiembre el 16 de septiembre en Málaga que es la rueda de prensa oficial es el lanzamiento oficial mundial del Nesi ahora estamos hablando estamos calentando motores haciendo comunidad como estáis viendo pero realmente el pistoletazo de salida es el 16 de septiembre el equipo de comunicación el subgrupo de medios pues estamos a tope pues para conectar con los medios de comunicación y los distintos canales para que nos hagan cobertura este día y que sigamos manteniendo el ritmo y la relación durante todo el año hay otro grupo muy importante que es el social media y de canales en general también blogs influyentes dentro de las redes sociales que nos parece un grupo un grupo de trabajo muy estratégico porque necesitamos coordinarnos en diferentes partes del mundo puesto que nuestro principal objetivo es conseguir ser trending topic para las fechas del evento esto va unido también a la difusión del manifiesto intentar pues abrir lo máximo posible el diálogo en las redes sociales dentro de los social media hay un apartado muy conectado con el tema de contenidos que tiene que ver con la creación de contenido desde el punto de vista diseño creatividad y que generar material viral en este subgrupo que aquí está subdividido en tres partes diseño gráfico audiovisual y contenido este contenido viral esta creatividad que está detrás de cada una de las frases y mensajes que tenemos que lanzar al exterior pues necesitamos estas personas que nos ayuden pues a darle esta vuelta a los mensajes a darles esta imagen a edición de vídeo a traducciones para poder difundir este contenido en el máximo número de países posible por último también dentro del apartado de canales social media introducimos un subgrupo que tiene que ver con más el tema offline que son los eventos locales que han comentado antes en las distintas ciudades que se van a ir haciendo durante todo el año hay algunas propuestas ya hechas pero si vosotros tenéis previsto organizar alguna actividad o algún evento y creéis que puede tener conexión con el Nessi es muy importante porque podemos ir haciendo redes hacemos difusión es una simbiosis y podemos ir multiplicando mensajes bajo el paraguas de Nessi de los valores que están detrás del evento pues básicamente estos son los grupos deciros que ahora mismo estamos sobre todo durante el verano pues trabajaremos el tema de media partners y de la conexión con los medios de comunicación y a partir de la última semana más o menos de agosto empezaremos a dar forma a los contenidos para que de cara a septiembre a 16 de septiembre pues empecemos ya a difundir contenido de una forma periódica y constante Genial Silvia pues no sé si está por ahí José para que nos cuente la parte de producción Sí, sí sí que estoy Hola, ¿qué tal? Encantado de ver tantas caras conocidas y bueno como comentaros que es un proyecto muy ilusionante con el que esperamos aportar mucho al bien común y a esta nueva forma de entender la colaboración entonces en lo que respecto a mí me toca la parte de producción que es la más la más presencial pues ¿qué os voy a comentar? Pues que vamos a hacer un un gran show y vamos a diseñar unos espacios vamos a ambientalizar el Nessie para que sea lo más confortable lo más creativo y lo más comunicativo posible por lo tanto necesitamos mucha creatividad y queremos dar un espacio muy importante a la cultura y al arte ¿no? Entonces la parte emocional todo esto es muy bonito pero queremos emocionar a todos los asistentes para que realmente nos lo pasemos bien y disfrutemos con lo que estamos haciendo van a ser dos, tres, cuatro días muy intensos por lo tanto tenemos que llevarnos una parte muy positiva será un evento sostenible y también accesible por lo tanto el que tenga experiencia en por ejemplo cálculo de la huella ecológica o cálculo de la huella de carbono o cómo hacer más accesible el evento pues será bienvenido también la gestión de personas el voluntariado es un aspecto como lo estáis viendo ahora mismo fundamental por lo tanto el que tenga experiencia se pone en contacto conmigo o con cualquiera de los compañeros y empezaremos a ver cómo gestionar todas estas personas todas estas organizaciones para que sea lo más productivo y participativo posible el networking ya que vamos a estar juntos durante dos, tres, cuatro días pues queremos fomentar esa comunicación conocer a las personas conocer a las organizaciones queremos que haya espacios para ciudadanos y organizaciones y que nos encontremos las ciudades muy importante que haya oferta y demanda intercambio de buenas prácticas que más el tema de catering también será como como se espera pues será ecológico será principalmente de comercio justo y de kilómetro cero por lo tanto bienvenido a todas las ideas propuestas y ya crearemos hojas colaborativas para que os podáis apuntar y aportar las las ideas Genial bueno pues como veis mucho por hacer para los que os habéis ido incorporando en un minuto resumo lo que hemos hecho hasta ahora hasta ahora hemos presentado un poco el motivo de la reunión de hoy que era presentar el Nessi el Global Forum de Nueva Economía Sociedad e Innovación explicar qué es explicar qué es un evento colaborativo es decir entre muchas organizaciones y personas lo estamos co-construyendo hemos explicado un poco las temáticas que se quieren hablar para ver cómo desde la innovación social desde la innovación de las personas podemos transformar la economía en una nueva economía con más valores y sobre todo nos hemos centrado en esta última parte en comentar cómo vamos a hacer toda esta organización de forma muy horizontal con estos cuatro grandes equipos de trabajo contenido finanzas comunicación y producción deciros que ya mismo ya mismo o sea cuando acabemos ahora mismo mientras estamos hablando podéis enviar un email al a este correo que veis aquí a hello arroba neweconomyforum.org neweconomyforum.org es la web pero con el hello arroba es el email general de contacto diciendo nombre país ciudad país si estás en una organización el nombre de la organización y en qué grupo os gustaría integraros ya mismo ya mismo lo podéis hacer es importante porque ahora en verano queremos conformar los equipos decir que toda aportación es importante o sea no hay que ser un súper experto ni nada parecido o sea cuando hablemos de redes sociales igual se hace un equipo solo de Twitter y es importantísimo que ese equipo el 16 de septiembre nos involucre a todos los demás para actuar en Twitter y cuando hablemos de un tema muy específico de montaje de producción pues también es importante que todos ese día echemos una mano a montar como José nos diga hay que montar esta parte dos días antes bueno pues deciros que todo todo suma sin todos vosotros y vosotras esto no va a ocurrir sí, sí, sí entonces ya está bien bueno pues ya podéis hacer los micrófonos ya ya podéis hacer lo que queráis corre muchas gracias chao a vosotros muchas gracias a todos nos vemos en Malaga adiós chao 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 chao